El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, insistió el miércoles en que es demasiado pronto para despejar las dudas sobre la forma de organizar los Juegos de Tokio debido a la pandemia de COVID-19. Claro que continuaremos siguiendo el principio que ha impulsado todas las decisiones que hasta ahora hemos tomado con respecto a Tokio. Y eso significa organizar los Juegos Olímpicos el próximo verano en un entorno seguro para todas las personas involucradas. Luego del histórico aplazamiento de los Juegos Olímpicos del verano boreal 2021 debido a la pandemia, los organizadores prometieron unos Juegos simplificados con más de 200 medidas estudiadas. Pero ninguna decisión concreta ha sido tomada, aunque no se descarta una limitación en el número de espectadores. Con esto, todos tenemos la responsabilidad de la salud de las personas que están a tu lado y contigo. Este es uno de los temas. Dije desde el principio de esta crisis que esto requerirá sacrificios y compromisos de todos nosotros. Si alguien necesita cuarentena para garantizar un entorno seguro para todos los participantes de los Juegos, debe ir a cuarentena. El dirigente del COI afirmó que las próximas semanas habrá debates sobre los diferentes escenarios. Los Juegos congregan unos 11.000 atletas procedentes de 206 países, acompañados de 5.000 entrenadores y directivos, así como 20.000 representantes de medios de comunicación y 60.000 voluntarios. Las autoridades japonesas, al igual que el COI, indicaron con claridad que no desean que los Juegos sean aplazados una segunda vez. Aunque las fronteras de Japón permanecen cerradas y muchos expertos dudan que la pandemia esté controlada de aquí al próximo verano.